Aquello que más atrae a una mujer, que te hace desmarcarte de todos los demás hombres y que es una actitud que las vuelve locas a todas, es... ¿Tienes claro lo que es una mujer de alto valor? En este vídeo te enseñaré cómo atraer a esa mujer que tanto te gusta. Pero primero, ¿qué es una mujer de alto valor? ¿Es la más lista? ¿La más inteligente? ¿La más bella? ¿Aquí tiene dos carreras y encima es espectacular? No. Una mujer de alto valor es sencillamente aquella que a ti te guste, sin cumplir con ninguna expectativa social, ni de los demás ni de tus amigos, sino aquella que realmente a ti te gusta, es una mujer de alto valor. Así es como piensa un hombre alfa. Un hombre alfa jamás se va a preocupar por si le va a gustar a sus amigos o qué van a pensar de ella. Considera de alto valor aquella mujer que a él le gusta. Y eso es suficiente para que sea una mujer de alto valor. En cambio, son los betas los que precisamente, constantemente se preguntan, bueno, ¿qué es una mujer de alto valor? Porque quieren cumplir con los deseos y estándares y ser aceptados socialmente por otros hombres. Así que el beta siempre se está preguntando eso y queriendo cumplir de, pues estaré con esta que sí que es de alto valor para los demás. Pero el alfa, lo único que le importa es que sea de alto valor, pero para él. Y dicho esto, vamos con las tres actitudes. Primera, jamás pongas distancia entre tú y ella. El hombre beta constantemente se siente inferior a las mujeres. Como, es que es más guapa que yo, es que es más inteligente, no estoy en su liga. Vamos, él mismo, el beta, se rebaja. Un hombre alfa, independientemente de cómo sea físicamente, jamás se va a rebajar. Aunque ella sea Einstein en mujer y Miss Universo, no va a considerar jamás ninguna mujer como superior a él. Y menos las va a clasificar por ligas según a lo que puede acceder. Recuerda que el límite de lo que puedes conseguir está en tu mente. Cuando tú te autolimitas, no hay nada más beta que eso. ¿Con quiénes acaban los betas? Pues con las mujeres que, por pura suerte, les hacen caso y que ellos consideran que están en su nivel o inferior. Actitud número 2. Las mujeres no quieren que vuelques tu atención en ellas. Quieren tu validación. No quieren sentirse perseguidas y acosadas. Quieren tener que esforzarse por cumplir tus expectativas. Y esto está relacionado con lo anterior. Un beta se esfuerza por cumplir con las expectativas de una mujer. Está preocupado si considera que no es de su liga. Pero un alfa lo que hace es que la mujer se esfuerce por cumplir sus expectativas. Muchas veces lo hacen de forma natural descartando ciertas actitudes que ya tiene. Por ejemplo, ¿qué haría el beta en una cena con una mujer espectacular? Pues alabarla, justificar todo lo que hace y, por supuesto, invitarla. Un alfa, ¿qué haría? Pues que cuando ella se pone a hablar de Instagram o no sé qué, lo primero que haría es criticar que solo suba fotos de su cara o para aparentar. Se lo criticaría y hasta discutirían un poco. Y, contrariamente a lo que piense un beta, que eso es malo, no. Eso va a hacer que ella le respete y se sienta avergonzada por ser superficial. Algo que un hombre beta jamás conseguirá. Por eso no te gana su respeto. Deja de hacerles la pelota y decirle lo perfectas que son. Esto ya se lo dicen tropecientos mil, babosos sin autoestima, igual que tú. Nunca seas uno más. Lo que más define que atraigas a mujeres de alto valor es que nunca seas para ella uno más. No seas impresionable ni pelota. Sé difícil de impresionar. Muchos hombres se dejan impresionar rápido por ella con la esperanza de ganarse su favor. Pero ella va a querer impresionar al hombre que parece que no es impresionable. Si no es impresionable, si no está diciéndole guau, es porque precisamente sus estándares son más altos. Y eso da a entender que es él un hombre alfa y de alto valor. Así que en vez de ir con ella, es demasiado guapa para mí. Sé un hombre alfa con altas expectativas. Que no se impresiona con cualquier cosa. Que ella tenga contigo siempre la eterna sensación del padre que nunca está orgulloso de su hija. Que por más que haga, nunca es suficiente. Que si saca un 9, podrías haber sacado un 10. Que si la contratan en Google, te pagarían más en Apple. Siempre esa actitud de que te tiene que estar impresionando. Porque en el ejemplo que te acabo de dar, ella se va a pasar la vida intentando impresionarle. Mientras que si su padre se lo diera todo y todo es fantástico, probablemente ya le acabaría tratando como basura. Y ahora, ahora sí que sí, aquello que más atrae a una mujer, que te hace desmarcarte de todos los demás hombres. Y que es una actitud que las vuelve locas a todas. Pero antes, te recomiendo mi vídeo curso de cómo enamorar a la mujer que te gusta. Que puedes encontrar en verdaderaseduccion.com en el apartado vídeos. Allí te enseño paso a paso cómo enamorar a cualquier mujer. Y ahora sí, lo que vuelve loca de verdad a una mujer es que seas tú mismo, más que nunca. Esto no es un tópico ni una frase de autoayuda. Y te voy a explicar por qué. Porque tú nunca, con una mujer que te gusta, eres tú mismo. Nunca lo eres. Eres una versión pelota. Eres una versión sumisa. Eres una versión babosa. No eres tú mismo. Si tu estado natural es más ira tuya, más egoísta, que precisamente tu propia personalidad es lo que te hace más atractivo. Cuando te gusta una mujer, te impone tanto que empiezas a ser más tímido, cien veces más amable, más generoso. Y eso, lejos de atraerla, la aleja. Porque ella siempre va a buscar y tratar de quedarse con un hombre alfa. Y un hombre alfa no es tan complaciente. Porque los demás deben complacerle a él. Por eso es el alfa y no es el beta. Y en cuanto una mujer huele de ti a beta, eso siempre le espanta. Ejemplos de hombres betas, pues que son casi todos el típico camarero que la invita solo por ser bonita. O el que atiende en público y solo por ser una mujer le hace todos los favores que sea o le facilita todo. El siguiente en la cola es un hombre y ni le mira para responderle. Es el típico beta, arrastrado, baboso que acaba con una mujer que no le gusta nada con tal de no estar solo. Y es que el peor error de un hombre es ese, es ser beta, ser baboso, mángina. Y convertirse en una versión patética de sí mismo cada vez que le gusta a una mujer. Que les hablan con timidez. Que pretenden ganárselas con dinero o haciéndoles favores o siendo más amable que ninguno. Todo esto hace que pierdas tu esencia. Tienes que ser tú mismo. Ofensivo si tú eres ofensivo. Decir chistes tontos y a destono si tú eres realmente así. Pero no cambies por ninguna mujer. No la respetes más que a ti mismo y a tu esencia. Lo que te hace único es lo que enamora de ti. Si cuando te gusta una mujer te lo cargas todo por querer agradarle, haces precisamente el efecto contrario. Como por ejemplo los que se quedan en la friend zone y las culpan a ellas. No, toda la culpa es tuya por baboso, por mentiroso, por estar ahí aguantando chapas sobre otros tíos cuando no deberías hacerlo. Deberías ser tú mismo y decir, mira, me gustas y tal, a mí no me hables de eso. Y ir de frente, ser alfa. Así que si llevas estas tres actitudes, te vas a dar cuenta como atraes mucho más a las mujeres y te hablan mucho más y te buscan más y vas a darte cuenta como las enamoras, de verdad. Si quieres recuperar el amor de una mujer, te recomiendo mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex. Lo encontrarás en verdaderaseduccion.com en el apartado audios. Espero que te haya encantado el vídeo. No olvides suscribirte para más vídeos geniales y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!